La rosa Que no debo de tener mucha personalidad Siempre pendiente de lo que dicen Vestirme así como todos visten Y es más conveniente memorizar que pensar Y el corazón Me entiende loca y confundida Me agarra fuerte y me pone herida Me vuelve aquellos años de niña Y el corazón Es que me entiende de las razones No merece ninguna orden Y me entiende conmigo sin todo Me hace sentir de otra manera Ella le irá la vida entera Solo un segundo de su presencia Me hace sentir de otra manera No se engaña con calendario No se casa con violarios Y este no entiende de las objeciones Mi corazón no sabe que la razón Tiene muy fuertes cadenas La razón me dice a mí No te tardes en casa Y no vires a ese hombre Que dinero él no te va a dar Que debo tener varias cosas En un club tengo que ser social Y debo tener cuidado a la hora de comentar Es bueno ser recelosa Porque no estoy un poco envidiosa Y debo de pisar siempre a los demás Y el corazón Y el corazón Me tiene loca y confundida Me agarra fuerte y me pone viva Me vuelve aquellos años de niña El corazón Este no entiende de las razones No obedece a ninguna orden Y me tiene solito sin amor El corazón Me hace sentir de otra manera Ella le irá la vida entera Solo un segundo de su presencia El corazón No se engaña con calendario No se casa con millonarios Y este no entiende de las obsesiones Mi corazón Mi corazón No sabe Que la razón Que el muy fuerte Este adentro Y el corazón Me tiene loca y confundida Me agarra fuerte y me pone viva Me vuelve aquellos años de niña Mi corazón Este no entiende de las razones No obedece a ninguna orden Y me tiene en conflictos internos No obedece a ninguna orden No obedece a ninguna orden Gracias.